bueno hoy tenemos aquí lo que es este dispositivo al cual vamos a poderlo recuperar de una manera muy fácil y muy sencilla en este vídeo tutorial para poder recuperar nuestro dispositivo no vamos a utilizar la pc vamos a utilizar un método sin pc bueno lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo el volumen botón de encendido lo apagamos ahora cuando vibre el teléfono vamos a esperar 10 segundos vamos a contar 10 segundos hasta para luego presionar estos dos botones primero presionamos el botón de encendido contamos tres segundos y sostenemos el de volumen abajo bueno ya pasaron esos 10 segundos presionamos botón de encendido 123 botón de volumen abajo soltamos cuando inicia el logo soltamos botón de encendido sosteniendo el de volumen abajo cuando entremos al modo recovery nos vamos aquí donde dice wip data factory reset con encendido seleccionamos bajamos donde dice factory data reset cuando presionemos este botón es porque nuestro dispositivo se restablecería toda la información que tenemos en nuestro dispositivo en nuestro dispositivo estaría eliminando cuando le damos clic enseguida estaría eliminando pero no importa si le sale este error dice error no se preocupen ahora lo que van a hacer es darle a la primera opción donde dice rebus system no esto es para que nuestro dispositivo se reinicie cuando ya nuestro dispositivo se reinicie vamos a esperar que nos lleve lo que es a inicio para poderlo configurar y te voy a explicar si tiene cuenta de google o no de google bueno ya que ha restablecido el dispositivo por completo lo que vamos a hacer es configurarlo pero te voy a explicar algo si tu dispositivo aparece este candadito que aparece aquí es porque tiene la cuenta de google la cuenta de gmail y para poder recuperarlo en la descripción del vídeo y unos comentarios tenemos métodos para solucionar este problema